Música 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 Esta es la historia de este pobre país Gente obligada a matarse y no saben ni por qué Y hablando de masacres ya hablamos de la operación Orión Esta va dedicada a las víctimas del Zarao Se llama el baile del diablo Música 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 La idea no es deprimirlos, ¿no? Si quieren, poguean. Lastimosamente así es este país. Si quieren, poguean. Nos vinimos con toda la familia de ustedes. Si quieren divertirse, esta no es la banda. Esto es llamada Río de Oro, sobre la minería. Para mí me quiero, la pobreza y yo lea. Toda la gente se salga, la bolián de la tierra. El agua no es potable, la comida es la palabra. Es un país del infierno, es que no es lo que hará. ¡Gracias! 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 La idea no es deprimirlos. La idea es que acumulen la suficiente novia para el próximo alzamiento popular. Que ya se viene, señores. ¡Gracias! Si no cambiamos de país a las urnas. ¡A las urnas! Pues se van a matar a unos cuantos también. ¿Listo? Y están matando a jóvenes, a muchachos. Antes del paro sucedió esta masacre en Llanoverme. Esto va a ir todo por los cinco chinos de Llanoverme. Se llama víctimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya casi lo conmemoramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!